El pasado sábado se cumplió una gran jornada de celebración por las diferentes calles de esta ciudad, donde la Unidad Educativa La Alborada celebra sus 37 años de vida institucional. Cabe mencionarse que en este recorrido participaron alrededor de casi 600 alumnos, que fueron los que dieron el saludo a todos durante la caminata. El recorrido de este desfile empezó desde la toma de agua del tren a la altura del legendario Estadio Valdés, y pasaron por la avenida García Moreno hasta la unificación de la Juan Montalvo. Luego llegaron hasta el parque central donde realizaron algunas intervenciones subdirectivos. Así es de plantel durante estas dos semanas estarán realizando una serie de actividades que se realizarán casa adentro y culminarían con la sesión solemne en el salón de la ciudad, con lo que se hará por cerrada dichas actividades festivas. Un informe para Telemilagro. Telemilagro.